Hola chicas Bueno acá un tuto para una amiga que me pidió digamos como podemos hacer para poner a la aba completamente de frente y bueno así rapidito les voy a mostrar, vamos a duplicar la capa de nuestra aba si vamos a seleccionar la cabeza vamos a dar control x y control v y vamos a tener esta cabeza guardada por las dudas si y bueno a la capa donde le sacamos la cabeza lo que vamos a hacer es con la herramienta marco rectangular vamos a seleccionar así esta mitad del seno si de la línea del seno un poquito para allá y le vamos a dar suprimir y bueno y así de a poquito vamos a ir borrando esto suprimir que nos quedó y vamos a duplicar esta capa si vamos a hacer control t voltear horizontal y vamos a tratar de encajar si así más o menos ustedes se fijan lo que primero tendríamos que haber hecho es borrar esta línea fea que me quedo acá si vamos a borrar entonces ahora si podemos ubicar bien vamos a borrar este también acá y bueno vamos a tratar vamos a vamos a olvidarnos un rato del seno y esas cosas vamos a tratar de que el cuerpo nos quede la silueta digamos nos quede como si fuera que está de frente después total ya sabemos poner senos si vamos a ir borrando si para poder ver hay no tanto para poder ver y lo importante es que me quede vamos a poner una línea guía que me quede digamos como la misma forma si de los dos lados vamos a probar con control t y girando un poquito para que no sea tan igual enter y lo importante es que la silueta digamos sin importar el seno y el ombligo me quede casi igual de los dos lados siendo así que vamos a cortar este brazo para que no parezca así un mono que está parado si y lo que vamos a hacer es poner otro brazo vamos a darle movimiento y bueno una vez ya les digo que lo importante es que la silueta me quede bien vamos a fusionar con control presionado le damos combinar capas si y que vamos a hacer señoras y señores lo que vamos a hacer es pintar de nuevo la aba si vamos a hacer control click y una capa nueva con el cuenta gotas vamos a robar el color y vamos a ir pintando vamos a dejar el ombligo si como para tener una guía y si quieren dejan la línea así del seno para acordarse donde va y pintamos todo de nuevo nuestro cuerpo el ombligo también van a tener que borrar porque está como como inclinado si las manos si todito pintamos con pincel blando y ahí está obviamente vamos a tener que limpiar estos detallecitos con el borrador y bueno ya nada más después le queda sombrear chicas como lo saben hacer si no les gusta que esté así tan abierta ya saben que como dijimos lo importante era la forma de la silueta le dan movimiento como aprendimos si y yo le bueno les voy a dibujar rapidito así los senos pero ustedes lo van a hacer como aprendieron si y bueno lo van a sombrear bien le van a dibujar un ombliguito nuevo que esté preferentemente de frente que feo mi ombligo pero bueno ustedes lo van a hacer bien y lo importante es la silueta que se vea lamentablemente para ponerla de frente hay que dibujar hay que hacer esto así de de girarla no de duplicarla perdón y fíjense que lamentablemente queda un poco más ancha de lo que es originalmente pero bueno esto sirve ponerla completamente de frente para ponerle ropa de internet que nos guste y que esté completamente de frente porque la aba está de costadito así que bueno así como hacemos con el pelo vieron que cuando robamos un pelo del juego y queremos hacer un peinado que se vea de los dos lados iguales hicimos lo mismo en el puto de pelo bueno y bueno y ahí le van a sombrear y van a tratar de que les quede bien de frente las lolas y eso si a ustedes le va a resultar más fácil porque lo van a hacer como lo saben y bueno para cortar un poco con la simetría del cuerpo van a a robar el brazo del otro lado y le van a dar un movimiento distinto al igual que las piernas pero lo importante es que esta parte se vea como si está completamente de frente por eso tengan cuidado cuando le ponen los senos si que les quede bien que feo que estoy sombreando chicas pero bueno estoy un poco apurada así que bueno ustedes se encargan de dejarla bien linda y ya saben si no les gusta que tenga la pierna así tan separada van a recortarle con control esperen a ver que se cierre control x y control v si y bueno y le van a a juntar y a completar así como hicimos con el aba de de sentada sexy si que le recortamos todas las partes y las ubicamos de nuevo así que bueno lo importante es la siluetita de esta y a esta silueta ya la pueden vestir tranquilamente con ropa así de de frente digamos sin tener que estar haciendo muchas modificaciones bueno no me acuerdo quien me había creo que fue maica o no me acuerdo quien me había pedido si se podía hacer una una aba completamente de frente y bueno esta es la manera que yo encontré si ustedes les sombran bien este desastre que yo acabo de hacer y bueno ya les digo para cortar la simetría de este cuerpo si simetría es que los dos lados se vean completamente iguales por eso yo le borré el brazo de este lado si si yo pongo una línea en el centro tiene que haber la misma cantidad de elementos de un lado y del otro así es la simetría si y para cortar eso nosotros que vamos a hacer bueno fíjense que acá una lola se me fue más del lado esto tendría que estar bien en el centro y bueno para cortar como les decía la simetría la vamos a cambiar la forma del brazo o de la pierna si y ponen acá la línea guía que simplemente arrastran de aquí si vamos a apretar control r y ahí no tengo las líneas guías pero si presiono de nuevo control r se me aparece la regla acá arriba y abajo y simplemente arrastro si si no quiero más la vuelvo a su lugar y bueno otra cosita que quería aprovechar era para decirles si se mandan la macana de cerrar la ventana de capas de cerrar la ventana de herramientas de cerrar la ventana de opciones van a irse acá al menú ventana y van a activar capas van a activar herramientas y van a activar opciones si por ahí que se mandan la macana de esconder sus paneles y bueno chicas acá aprendimos a ponerla completamente de frente ya les digo si o si se me pone en una línea guía para poder dibujar el seno los senos vienen en el medio y que parezca que está de frente si fíjense que la mía está un poco de lado porque la línea de senos debería ir de acá si pero bueno ya está así que bueno esta es una opción para ponerla completamente de frente y poder usar así ropita de internet luego nada más que le acomodamos la cabeza que le sacamos si en el medio y bueno y le sombreamos y todos los arreglos que ya sabemos hacer déjenme que mire a ver cómo está estamos muy arriba así bueno vamos a poner la cabeza ahí en el medio si y tenemos un cuerpito de frente no queda mal que la pierna esté tan separada pero si la quieren juntar ya les dije cómo lo pueden hacer bueno chicas no me acuerdo quién fue la que me pidió este tuto pero bueno espero que les sirva y practiquen si lamentablemente van a tener que dibujar todo de cero para que parezca que está completamente de frente si si vemos la foto fíjense la forma que tiene esta silueta que la hace ver así de costadito y la forma esta que tenemos acá que hicimos que nos queda súper simétrica y de frente si bueno chicas espero que les sirva para algo les va a servir cuando quieran poner ropa de internet va a ser más fácil encajar porque así como la aba la tienen completamente de frente la ropa que le tienen que poner tiene que estar de frente si si no es muy difícil que nos encaje la ropa en la aba así que si la aba está de frente elegimos ropa que la foto esté de frente si tenemos una aba así de costadito elegimos ropa que se vea de costadito si porque si no nunca va a quedar bien y nos va a costar un montón de trabajo que nos encaje si igual yo les voy a mostrar ahora en este tiempito libre que tengo y vamos a ver como hacemos para encajar la ropa pero bueno acá está la aba de frente recuerden ustedes ya saben si no miren el tutorial de la aba sentada muy sexy que ahí muestro como darle movimiento si darle movimiento a las partes y pueden darle movimiento a la aba esta que está de frente pero siempre cuidando esta parte que es la que la más importante para que se note digamos que la aba está de frente si bueno chicas un besito y nos vemos en el próximo tutorial